Música Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a cocinar una deliciosa sopa de brócoli con crema. También me gustaría invitarles a que me sigan en Facebook como Cecilia Valles, Comida Mexicana y más. Ahí estaré publicando videos de comida para venta, para fiesta o simplemente para compartir en familia. Así que los invito a que me sigan en Facebook. Bueno, pues vámonos a los ingredientes de esta deliciosa sopa de brócoli con crema. Voy a usar brócoli, cebolla, zanahoria, harina todo propósito. Esto puede ser harina todo uso. Yo la conozco como harina todo propósito, ¿eh? Es harina regular. Voy a usar queso amarillo para fundir. Crema agria líquida con sal. Leche evaporada. Mantequilla con sal. Queso blanco para fundir. En este caso voy a usar queso mozarella. Pimienta negra en polvo. Este sazonador que viene perejil, ajo y sal. Es una combinación de estos tres ingredientes. Voy a usar sal de grano. Caldo de pollo. Y voy a acompañar mi sopa de brócoli con crema. Voy a acompañarla con cubos de pan tostado. ¡Empezamos! Bueno, pues voy a empezar a guisar mi cebolla con más ingredientes. Voy a agregar mantequilla. Hay que bajarle, hay que cuidar que no se queme. Y voy a agregar cebolla en cubos. Los cubos sí tienen que ser pequeños. Voy a sofreír aquí mi cebolla que suelte el sabor sabroso en la mantequilla. Siempre cuidando que no se queme la mantequilla. Aquí mismo voy a agregar zanahoria, zanahoria, perdón, va sin piel. Me trabé. Zanahoria sin piel. Voy a agregar brócoli. Note que el brócoli va en pequeños porciones, va picadito. Hay que agregar todo. La ramita. Y aquí mismo voy a sazonar con este sazonador que es ajo, perejil y sal. Pimienta en polvo. Voy a agregar sal de grano con cuidado porque ya sazonamos con este otro sazonador que es ajo, perejil y sal. Bueno, pues aquí voy a sofreír estas verduras que agarren bien el sabor de la cebolla con mantequilla. Y pues si le gustan mis videos, que no se le olvide suscribirse y regalarme un me gusta. Es totalmente gratis. Si se suscribe puede estar recibiendo notificaciones de los videos que ponemos durante la semana. Y totalmente gratis las notificaciones, claro que sí. Bueno, pues aquí mismo donde guisé mis verduritas. Mire, ya las tengo aquí. Ya tengo bien guisadito mi brócoli. Y ya lo pasé a este bol porque aquí mismo en mi olla voy a agregar mantequilla. Y voy a integrar aquí mismo harina todo propósito. Vamos a integrarlo muy bien. Mire, y voy a ir agregando caldo de pollo. Ahí así. Y aquí vamos a integrar muy bien la harina. Esto va a ayudar a que espese un poco esta deliciosa sopa de brócoli. Mire. Agregue caldo de pollo, ¿ok? Es puro caldito. Bueno, pues aquí mismo ya está bien integrada mi harina. Voy a agregar mis verduras. Van para atrás con ese delicioso sabor. De mantequilla con cebolla. Esto va a espesar un poco porque agregamos harina. Bueno, pues voy a agregar, esta es crema agria. Con sal. Y voy a agregar leche evaporada. Voy a sazonar un poco con el mismo sazonador de ajo, perejil y sal. Voy a probar muy, con mucho cuidado de sal. Voy a dejar que hierva, voy a revisar su espesor y vamos a ir probando. Como vamos de sal. Bueno, pues esta deliciosa sopita de brócoli con crema ya casi está. Quiero que vea su espesor, que bien quedó. Quedó perfectamente. Así me encanta a mí. Y pues yo espero les guste. La lista de ingredientes siempre aparece en la primer pantalla cuando estoy introduciendo mi platillo. Y pues también va a estar escrita abajo del video en la cajita. Bueno, pues ya por último para darle un toque aún más sabroso. Voy a agregar queso mozzarella o queso para fundir. Mire. Súper yummy. Está caliente. Se empieza a hacer cheesy. Se empieza a hacer con queso. Esta delicia. Yo ya tengo aquí listo mi bol. Donde voy a servirme. Me encanta. Mire el queso. Donde me voy a servir mi sopita. Yeeeeh. Súper delicioso. Y pues nada más voy a decorar con un poco más de queso amarillo. Yo tengo aquí, mire, a la mano. Ahí así. Y voy a agregar unos cubos de pan tostado. Hay que apagarle aquí a la lumbre. Y pues así luce mi deliciosa sopa de brócoli. Y pues claro que voy a probar. Ahorita los veo en cámara. Claro que sí. Bueno, pues a probar se ha dicho esta deliciosa sopita de brócoli. Créanme lo que es la mejor parte del video. Que es probar. Bueno, pues vamos a probar. Está un poco caliente. Wow. Miren nomás. Un montón de queso. Me encanta con quesito. Bueno, pues espero les guste. Y pues yo los veo en el próximo video. Bye.